Para Honley, nada superaba ser un perro salchicha en un día soleado. Y eso era mucho más digno que ser un... hombre cansado y sudado. ¿Tan pronto regresó del maratón? ¿Y ganó un trofeo? ¿Lugar número 17? ¡Muchas felicidades! Con cuidado. ¡Ahora oprime el botón! Lo pondremos aquí, al lado de mi trofeo de la carrera de pasturas. Los trofeos te ayudan a no olvidar lo que has hecho porque tienes que limpiarlos. Ese lo obtuve por trazar el mapa de la montaña del sombrero amarillo. Algún día obtendrás un trofeo. Un trofeo es una recompensa por hacer algo bien. Tal vez, por ser un mono bien portado. Jorge pensó que eso era muy difícil. Pero tal vez, por otra cosa, algún día. ¡Ah, hola, Giorgio, Giorgio! ¿Qué crees? Hoy no tendré quien me ayude en la cocina. ¿Tú podrías? ¡Ya está! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Gracias! Mi nuevo postre. ¡El helado ñoqui! Para ti, Giorgio. Considéralo la presea del mono servicial. Mi agradecimiento por un trabajo bien hecho. Ese platón de helado era el primer trofeo de Jorge. Un trofeo es una recompensa por hacer algo bien. ¡Ese platón de helado! ¡Un trofeo! ¡Charky! ¡Charky! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ahí estás! ¿Quién habría hecho eso? Es cruel derretir la presea del mono servicial. ¡Giorgio! ¿Pero qué hiciste? ¡Dejaste tu helado ñoqui en el sol! Bueno, tal vez pueda utilizarlo para algo. ¡Esta vez no lo dejes al sol o se derretirá! ¡Jorge ahora sabía que debía mantener su trofeo alejado del sol! ¡Hola, Jorge! ¿Nos darías una probada de tu helado? ¿Y qué tan grande es ese pez que quieres, Jorge? ¡Tal vez lo que buscas son renacuajos! ¡Ven! ¡Prueba con esta red! ¡Jorge no sabía nada de escarabajos acuáticos! ¡Excepto que le ayudarían a encontrar a sus renacuajos! ¡Esta era una criatura extraña! ¡Parecía un renacuajo en algo! Nadaba como renacuajo un poco, pero tenía patas y una colita no como la del renacuajo. ¡Hola, Jorge! ¿Mis renacuajos no te están dando problemas? ¡Bien! ¡Llévamelos un día de visita si quieres! Jorge sabía que un día tendría que decirle a Bill que los había perdido. Y que tal vez jamás volvería a ver a sus amiguitos. Ya en la ciudad, Jorge trató de no pensar en los renacuajos. No era fácil. ¡Ja, ja, ja! Jorge no podía creerlo. Esa criatura extraña era uno de sus renacuajos y la dejó ir. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, Jorge, acabamos de ir al lago. Iremos dentro de un mes. ¡Ja, ja, ja, ja! Bill dijo que los renacuajos tendrían un desarrollo sorprendente. Pero, ¿cuánto crecerían en un mes completo? ¿Y qué serían? ¡Jorge, te hemos estado buscando! ¿Tendrás 300 kilos de lechuga? ¡Sí! Jorge ahora sí que tenía que regresar al lago. Pero pasaron semanas antes de ir. Por suerte, Jorge no veía rastros de renacuajos gigantes. Pero tampoco encontraba a sus amigos. Esta ruidosa rana seguramente los había ahuyentado. Era hora de que Jorge le dijera a Bill que los había perdido. ¡Hola, Jorge! Fue buena idea devolver a los renacuajos a su hábitat natural. ¿Te gustó verlos transformarse en ranas? Interesante, ¿no? Ajá. Igual que mi crisálida se convirtió en mariposa. ¿Ves? Los renacuajos estuvieron ahí todo el tiempo. Solo habían... Bueno, habían crecido. ¡Sonríe, Jorge! Ahora Jorge pensaba que las ranas eran más divertidas que los renacuajos. Bueno, casi siempre. ...en la tarde y no molestes al vecino, que no es un elefante. El nuevo vecino no era un elefante. Tenía un elefante. ¿Por qué no lo entendía? Seguramente el elefante había salido. Esa cosa no cabía en el departamento. ¿Habría una sierra en la tienda de Mabel? Con tantas cosas haciendo ruidos parecidos, ¿cómo podía Jorge saber cuál era el ruido que producía el vecino? Para poder estar seguro, tenía que saber de dónde provenía. Ese se parecía al ruido de su vecino. Pero no del todo. El hombre del sombrero amarillo tenía razón. Jorge no había escuchado a un elefante. Entonces, ¿qué había escuchado? Ese era el ruido. Entonces, ¿el vecino de arriba tiene una tortuga de las Galápagos que envuelve regalos y también hace jugo? Jorge, te voy a decir esto una vez más. No hay forma. No hay forma. ¿Sí? Hola. Somos los vecinos de abajo y... ¡Gusten conocerlos! ¡Jorge! ¿Qué está haciendo? Creo que busca a su... elefante. ¿Mi qué? Es que oímos unos ruidos fuertes. Ruidos muy fuertes. ¿Ruidos fuertes? ¡Cuánto lo siento! A veces no controlo mi ímpetu cuando trabajo en mi arte. ¿Arte? Soy un artista. Hago murales y mezclo mi pintura aquí. Luego uso estos sellos de goma que hice. Les mostraré mi trabajo terminado. Ah, también escuchamos como que caía una bolsa llena de piedras. ¿Que usa piedras en su trabajo? No. Debió ser la bolsa de víveres que se me cayó. ¿Eh? Ajá. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah... Mmm... Mmm... ¡Aaah! ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Pero qué es lo que está haciendo ese ruido? Parece un elefante pintando con las patas. Eso parece... Así que necesitaba una mejor carnada. Para empezar, necesitaba carnada. Jorge estaba comiendo una zanahoria cuando la vio. Tal vez a las anguilas les gustan las zanahorias. O tal vez otras cosas que comen los monos. Si no averiguaba qué comía una anguila, Bill se la iba a llevar a su casa. Si se daba prisa, podría sacarle la fotografía. ¡Jorge! ¡Pesqué algo! ¡Pesa mucho! ¡Gané! ¡Voy a llevarla a casa! Es la cámara de un neumático de bicicleta. Tendré que reemplazar el anzuelo. No tardo nada, Jorge, pero no te daré tiempo de ganarme. ¡Ajá! Era su oportunidad de atraparla para que Bill no se la llevara a casa. Estaba fuera de su alcance y Jorge necesitaba respirar. Estaba en aprietos. Pronto regresaría Bill con el gancho nuevo. ¡Ajá! Un gancho era lo que Jorge necesitaba. Y necesitaba que el agua dejara de moverse. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jorge! ¡Atrapaste algo! ¡Ah! 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 ¡Guau! Parece uno grande. ¡Espera! ¡Yo te ayudaré! Jorge no quería que Vila atrapara, pero tampoco quería que quedara atrapada. ¡Jorge! Esto es lo que pasa cuando no usas el equipo... ¡adecuado! Atrapaste solo una vieja jaula. ¡Oye! ¡La anguila está en la jaula! ¡Y tú fuiste quien la atrapó! Está bien, tú ganas. Pero Jorge, tienes que ayudarla a que regrese a donde pertenece. Para eso quería atraparla. Para llevarla al océano. Como vives en la ciudad, no lo sabes, pero las anguilas viajan de agua dulce al océano a desobar. ¡Señor anguila bomboayash! Así es como te despides de alguien que se va al océano. Todos los pescadores regresaron ese día con historias. El señor Quint, como había ayudado a una ballena, y Jorge, como él y Bill, habían ayudado a la anguila. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jorge, ten paciencia! ¡Canolis! Una corteza crujiente con un delicioso relleno. ¿Ves? Dos para nosotros. ¡Hola, ñoqui! ¿Ya tienes tu propia casa? ¡Kiou! ¡Ja, ja, ja, ja! Alguien está buscando canolis. Acaban de pedir los últimos dos. Lo siento. Hoy no pienso hacer más canolis. Estoy muy molesto. ¿Qué sucede? ¡Mío, caroñoki! ¡Ha estado entrando al comedor y rasguñando los sillones! ¡Es un verdadero desastre! ¡Mira eso! ¡Mira lo que ha hecho! ¿Puedes creer que un pequeño gato, un dulce gatito, haga tal destrozo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Debo prohibirle a ñoqui la entrada. Ya vimos la casa que le hiciste. Es muy bonita. ¡Gracias! Oye, le voy a hacer un segundo piso. ¡Ay, ese es ñoqui! Y el pobre quiere entrar. Me siento tan mal. Solo quiere entrar porque se lo has prohibido. ¡Uf! Típico de un gato. ¡Esta cocina es un tormento! Sospecho que no habrá más canolis hasta que este problema sea resuelto. ¡Eh, eh, eh! ¡No puedes entrar! ¡No puedes entrar! No te preocupes. Resolverán su problema. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! En el museo, Jorge no podía concentrarse. ¡Ah! ¡Ah, profesora Wiseman! ¡Hola! Bienvenidos a mi exhibición ¿De dónde sacan los científicos sus grandes ideas? Estos son retratos de grandes científicos. Isaac Newton, Benjamin Franklin, Madame Curie y Albert Einstein. Cuando pienses como científico, resolverás casi cualquier problema. ¿Eh? Jorge tenía un problema. Quería canolis. ¡Ja, ja, ja! ¡Yummy! Los científicos analizan los problemas e idean cómo resolverlos, observando y recopilando información. Y si esa información no resuelve el problema, observan más e idean algo diferente. ¡Ah! ¡Ay, no puede ser! Disculpen. Jovencito, bájate de ahí. ¡Ah! Jorge se preguntó qué haría un científico si fuera mono y no tuviera canolis porque Ñoqui había rasguñado el sillón. ¿Eh? Me pregunto si estamos seguros de las sospechas del chef. Hay que analizar con calma lo que se observó. ¡Ah! Jorge vio a Ñoqui rasguñar la puerta. ¿Pero rasguñaría también el sillón? ¡Ah! ¡Ah! Lo que observaste no sustenta la idea de que Ñoqui rasguñó el sillón. Si Jorge pudiera demostrar su inocencia, el chef pisguetti estaría feliz y Jorge tendría canolis. ¡Me encantan los canolis! Jorge tenía que observar más. Había sido un día particularmente bueno en la tienda de liquidación por cierre. Jorge pensó que no podía haber nada mejor ese día. ¿Ah? ¿Eh? O tal vez sí. La tienda departamental había abierto una sección nueva de venta de golosinas. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Yo no sé ustedes, pero yo no puedo resistir entrar a la tienda a comprar algo. ¡Ja, ja, ja! Pero no puedo entrar con esto. La pirámide hace más vistoso lo rosa, ¿no te parece? Estoy trabajando en un rombo, pero siempre se me derrumba. ¿Un rombo? Está en desarrollo. Bienvenidos a las golosinas de Kaylee. Yo soy Kaylee. Queremos cuatro cajas pequeñas. ¡Claro! Es mi primera orden del día. Nadie pudo esperar a llegar a casa para probar los chocolates. Oigan, la caja de Jorge tiene cuatro. No sé, te dieron de menos. Puede comerse dos míos. En realidad, yo solo quería probarlos. ¿Me das los otros tres? ¿Qué? Jorge pensó que no era justo que alguien se sacrificara. El asunto tenía una solución. ¡Ay! No se puede. ¡Ah! ¿Quieres comprar dos más? Te faltaron dos. ¿Y cómo sé que no te los comiste? Se ve que no has comido ningún chocolate. Pero qué bonitos dientes tienes. Toma dos de los que quieras. Discúlpame por haberte dado de menos. Armo algunas cajas en casa y mi gato siempre me distrae. No puede ser. Ya tengo que surtir más chocolates, pero no me puedo ir. Oye, ¿podrías quedarte aquí un rato? Es obvio que eres muy honesto. Y casi no he tenido clientes en todo el día. Solo cuida los chocolates en mi ausencia. Te lo agradezco mucho. El rombo misterioso. Jorge se preguntaba si podría hacer un rombo. No parecía difícil. ¿Por qué otras formas no se derrumbaban? ¡Ah! 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 Tal vez si las armara por forma y no por color. Jorge se concentró en su trabajo. Jorge no esperaba que llegara ningún cliente. Quiero una caja de chocolates para mi esposa. ¿Tiene mentas? Agua. 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 ¿Estas son mentas? Dime, ¿qué son? No, ese no parece menta. El otro azul tenía la misma textura, pero tampoco era de menta. ¿No tienes una gráfica de sabores? A Jorge le gustaba ayudar en la hermosa y verde hortaliza Pizzgetti. ¡Ah! Necesitamos más tomates, más berenjenas, más de todo. O sea que hay que ampliar la hortaliza. Ya apunté lo que se necesita. Mangueras nuevas, más tierra de abono, más plantas. ¡Ja, ja! Pero, Chef, ¿hacia dónde nos vamos a ampliar? La razón por la que a Jorge le gustaba tanto... ...era que estaba en plena ciudad. Mira, no te alcanzan los vegetales porque usas demasiados para experimentar. Mujer, tengo que experimentar. Si no, ¿cómo perfeccionaré mi receta para la hamburguesa y ardino perfecta? Esas dos son estupendas. Sí, lo son. Pero solo estupendas, no perfectas. El día de campo de bomberos es en una hora. ¿La perfeccionarás en ese tiempo? Debo hacerlo. Porque soy el Chef Pizzgetti. Bien, ¿qué le hará una perfecta hamburguesa? ¿Cebolla? ¿Ajo? ¿Será cebolla? No, 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 no. ¡Ajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¿Cebolla? Muy bien. Probemos. ¡Ah! ¡Exquisito! ¡Oh, Giorgio! Me has ayudado a encontrar la mezcla perfecta. ¡Ah! ¡Oh! Estas son mis recetas, Jorge. Anoto todo lo que le añado a un platillo para que el sazón cada vez que lo hago sea el mismo. ¡Oh! ¡Oh! Feliz con su receta, el Chef Pizzgetti hizo una hamburguesa de prueba. ¡Espera! Olvidé ponerle pimienta. ¿Dónde está mi molino? ¡Netty! ¡Ven acá! ¡Dime qué opinas de esta y sé honesta! Todos los ingredientes de mi hamburguesa y ardino son de nuestra hortaliza, mi querido Giorgio. ¡Pruébala, pruébala! ¡Sí! ¡Está perfecta! ¡Oh! ¡No están diciéndome eso solo para complacerme, ¿verdad? Soy tu esposa y él un mono. Si nosotros no somos honestos, dime quién. Y así, el Chef Pizzgetti hizo suficientes hamburguesas para el día de campo de los bomberos. Por favor, lleva esto a mi camión, en lo que preparo mi asador. Jorge puso la caja en el camión que estaba fuera del restaurante. Pero no sabía que afuera había dos camiones. ¡Hola! ¡Adiós! Mira, ese mono nos está diciendo adiós. ¡Qué amables son los monos! ¡Ay, Nettie! Si no les encantan a todos mis hamburguesas y ardino, jamás volveré a cocinar. Aunque no les gusten, tienes un libro lleno de excelentes recetas. ¡No me interesa! Si algo sale mal, colgaré mi gorro blanco de chef para siempre. ¡Por favor, cálmate, les van a encantar! Jorge no podía decirle que algo había salido mal. Y tal vez, no tuviera que hacerlo. Si ese recetario decía cómo hacer las hamburguesas, también él podía usarlo para hacer hamburguesas exactamente iguales. Los ingredientes eran de su hortaliza. Y ahí estaban los dibujos de los ingredientes. Obviamente, era la receta correcta. Así que se dirigió a casa con una docena de rosquillas y problema resuelto. ¡Espera! ¡No tengo tu dirección! ¡Debe tener cuidado! ¡Espera! ¡Un momento! ¡Tardaron demasiado lanzar las hamburguesas! ¡Espera! ¡Espera! ¡Lo siento! ¡Estás a cargo en mi ausencia, Hon-Li! Jorge pensó que no podía ir a casa porque los repartidores sabrían dónde vivía. ¡Aquí estamos! ¡Ah! 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 Bien, finalmente Jorge iba a casa con doce rosquillas. Ese perro no está con un mono. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mono! ¡Lo perdimos! ¡Ah! El portero! Conley los vio afuera y ladró Supo que te estaban buscando a ti Eres tan listo Bien, mono, aquí están tus rosquillas Todo salió bien Huele muy bien Creo que te hubiera pedido más de una docena Te veo con hambre Haré los huevos Y luego las rosquillas Está oscuro aquí Abriré las cortinas ¿Tuviste alguna aventura interesante? Vi a la familia D Se veían felices ¿Los quieres revueltos o estrellados? Tenía la idea de que el mango de esta sartén se calentaba ¡Ten cuidado! Un momento No recuerdo haber comprado ese auto ¿Pusiste esa rosquilla ahí? Es comida desperdiciada Ahora solo nos quedan once Le traje... Ay, no puede ser ¿Dónde las pusieron? Poner... ¿Qué? Las docenas de rosquillas Las docenas de... Oiga, es solo una docena Mire Bueno, la señora D le envía esta nota Vaya Pero qué equivocación Pero cómo creen que ibas a comprar cien docenas de... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué, Jorge? Bien, al menos sé que pusiste atención Hay que buscar en dónde poner estas rosquillas ¿Qué vamos a hacer con tantas? Así que al final, Jorge se quedó con solo una docena El pedido original Y a los dedicados bomberos les pareció la idea perfecta ¿Cuántas quedan, Jorge? Jorge tenía tres estupendos barcos Pero no por ser barcos, tenían que flotar Al fin, Jorge tenía algo que sabía que flotaría Bill no iba a ganar ningún concurso con un pedazo de madera ¡No! Con eso tenía que trabajar Tal vez tenía que estudiar los barcos en acción ¿Por qué un barco puede flotar? A ese le sale vapor Una propela Y un casco muy sólido Muy bien Un barco ancho Al que le sale vapor Y una propela Ya terminé Llevaré mi bicicleta a mi casa ¿Podrías cuidar mi barco por unos minutos más? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Siu! ¡Oh! Entregar diarios no es un buen negocio La gente lo espera a la misma hora Todos los días Gracias por cuidármelo ¿Dónde está mi barco? ¿Dónde está mi barco? ¿Dónde está mi barco? ¡Jorge! ¿Tú solo hiciste esto? ¿Dónde está mi barco? ¡Creí que los citadinos compraban todo! ¿Mi barco dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya suerte! ¡Oh! Me hiciste un gran favor, Jorge. Olvidé cerrarle las ventanas. Gracias por avisarme. Me hubiera frustrado si me pasara en el concurso. Hay que poner atención a los detalles de los barcos a escala. Para que no se les meta el agua. ¡Vamos! ¡Ya va a empezar! Trae tu barco para que participes. ¡Claro! Nadie tiene un barco como ese. ¡Un aplauso para los ganadores! ¡Muchas felicidades, Jorge! No sabía que habías hecho un bote. Lo convencí de que entrara. Y... ¿Ya viste esto? Dice mejor barco de un mono. ¡Qué chistoso! Debieron acabarse los listones normales. Lo solucionaré. Diré que hagan uno que diga mejor barco de un citadino. No hay nada que le guste más a un mono curioso que descubrir cosas nuevas. Y el museo era un gran lugar para descubrimientos. Como lo increíble que puede parecer algo... al ver una pequeña de sus partes. ¡Hola, Jorge! ¿Estás viendo el exhibidor de nuestro nuevo dinosaurio? Entonces esto te interesará. Nuestro recién descubierto esqueleto de estegosaurio. ¡Ja, ja, ja! Descubrir huesos de dinosaurio parecía el mejor trabajo del mundo. ¡Uh! El museo siempre le daba a Jorge mucho en qué pensar. Pero no hacía Charqui. A la que solo le interesaba una cosa. ¡Jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Había descubierto un hueso. Esa lupa le hubiera sido útil. Pero seguramente Charqui estaba muy lejos de ahí. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Jorge no podía dejar que Charky lo masticara! ¿Qué tal si un dinosaurio lo había perdido camino al museo? ¿Qué tal si un dinosaurio lo había perdido camino al museo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El estegosaurio tenía todos sus huesos. El estegosaurio tenía todos sus huesos. ¡Ja, ja, ja! También el triceratopo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y el tiranosaurio. Si un dinosaurio no lo había perdido, ¿qué clase de hueso podía ser? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Jorge ayudaba a preparar el desayuno mientras el hombre del sombrero amarillo hacía un trabajo muy importante. El aire de campo es lo que necesitaba. Sí, en la noche estará listo mi discurso de homenaje para la profesora Wiseman. Será perfecto. Su gran visión. Su gran intuición y preparación. Y su amor por los mamuts. Amor por los mamuts. Pero... Está bien, está bien. Primero desayunaremos. ¿Ah? Bueno, hay fruta y huevos. Pero... Estas alacenas ya no son suficientes. Deberíamos... comprar menos. La idea de tener menos comida le abría más el apetito a Jorge. Pero necesitamos desayunar. Así que iré corriendo al mercado. Tal vez puedas terminar mi discurso en lo que regreso. ¡Yup! ¡Muy bien! Hola, Jorge. Estoy ayudando a Saltarina con maní. Está almacenando comida. Las ardillas ocultan la comida en la tierra. Y cuando la necesitan, la sacan y siempre tienen que comer. Jorge no sabía que la tierra sirviera para almacenar comida. ¡Ah! Jorge y el hombre del sombrero amarillo necesitaban un buen lugar para almacenar comida. ¡Ah! Jorge ya quería disfrutar. De la recompensa de almacenar al estilo de las ardillas. ¡Jorge! ¡Qué rosquillas tan deliciosas! ¡Jorge! ¡Este pescado está fenomenal! Bien. Primero desayunaremos y luego seguiré con mi discurso. ¿Qué? ¿Y la comida? ¡Jorge! Creo que un ladrón de comida anda suelto. ¿Por qué robaría a alguien la paprika? Jorge quería explicarle que él se había hecho cargo de todo. ¡Ay! ¿Tenemos tusas? ¿Se robaron nuestra comida? ¡Mi paprika! ¿Por qué alguien enterraría la paprika? Holly guiaba a la gente en el vestíbulo, así que usó sus habilidades para ayudar a Jorge a sortear obstáculos. Cuidar de Jorge era algo más que ayudarlo a desplazarse. Holly también tenía que limpiar, lo cual tenía recompensas. Le sugirió cómo rascarse cuando le dio comezón en la pierna. Todos los días mejoraba su control de la silla, y Honly sin falta lo visitaba. ¡Buenos días, Honly! Ese día, algo cambió. Recuerda, usa las muletas. No apoyes el yeso. Y recuerda, pórtate bien. Tú también, Honly. En el hospital, a Jorge le enseñaron a usar las muletas. Pero necesitaba practicar. Pronto fue tan bueno con las muletas como lo era caminando. Y en cuanto lo dominó... ¡Hay buenas noticias! Jorge ya puede caminar apoyando el yeso. Jorge le mostró a Honly cómo se estaba curando. Pero los perros salchichas no saben leer radiografías. A Honly no le gustaba mucho alejarse del vestíbulo. Pero Jorge quería ir a caminar. Y también quería ir a trepar. No estaba permitido. Honly tomaba su trabajo muy en serio. Iban al parque todos los días. Jorge había hecho unos dibujos muy bonitos. Y Honly descubrió que le gustaba recostarse en el césped y los largos paseos con el mono. ¿Lo ves? La fractura sanó. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Jorge estaba encantado de poder moverse con libertad. Veo que ya está mucho mejor. Como nuevo. Gracias por tu ayuda, Honly. Creo que tendrás que regresar a tus obligaciones, Honly. Jorge quería que Honly fuera con él. Pero Honly tenía un trabajo que cumplir. ¡Achá! 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 Jorge había traído a sus amigos para poder estar con Honly. Jorge había vuelto a ser el de antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Achá! 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 Gracias.